Y hola, muy buenas, ¿cómo va todo? Chalense, aquí está Porirori comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost y hoy os traigo una muy buena partida, es nivel 1, mi primera partida con la cuenta de Hobbit Drift, para que no sepáis, mi cuenta de suscriptores es Hobbit Drift y estoy jugando pues con un arma que me venía realmente, o sea al principio, o sea que yo no me he creado nada, ni tengo nada, hombre, ya había jugado, eso sí, porque he jugado con mi cuenta de Porirori, pero estaba jugando en unas condiciones pésimas, nivel 1, o sea, es que al final de la partida lo veréis, no sé si llego a subir varios niveles, no sé si llego al 2 o al 3, o yo que sé, la verdad es que tampoco me he fijado mucho, porque en este juego cuesta más subir de nivel, pero me puse a jugar con los suscriptores, aquí me cazo a estas dos guarrillas que estaban aquí campeando, fijaos, aquí ya subo de primer nivel, o sea, he subido varios niveles, y me hago 25 bajas en una partida de duelo por equipos de 75, o sea me hago un tercio de las bajas que yo pienso que está muy bien, un tercio de todo el equipo, y gracias a ello yo creo que ganamos, aunque bueno, ganamos por un poquito más pero yo creo que ayudé bastante y creo que me hago ahora 10 bajas seguidas sin morir y yo digo, madre mía, o sea, la verdad es que estaba quedando flipado porque estaba con unas rachas de asalto que me vinieron, y ya veis la honey budget pero que ni apunta rápido, ni recarga rápido, ni prepara el arma después de sprintar rápido, o sea, una porquería la verdad, y aquí bueno fijaos el coche este que estaba en llamas, que parece que iba a explotar pero yo me lo esquivo, por si acaso y fijaos, bueno, recupero el francotirador del suelo, que por cierto me gusta más el L11 que el USR, ya que lo he probado también con suscriptores y subir un gameplay en el que jugamos a quickscopes y hacemos un esto, una partida de francotirador, pero bueno, ese lo veréis otro día, y como os digo, yo pienso que es una partida muy buena porque mato bastante para haber sido mi primer nivel, y hacer ya 25 bajas en mi primera partida y con un arma cutre, realmente muy cutre, y bueno otra vez nos cargamos a estos, es que no aprenden y me saco el maniac, pero me acaban matando porque me cazan dos o tres personas y me matan, pero bueno, el maniac lo voy a tirar lo quise tirar después de haber muerto porque dije, bueno, ya que estoy vivo voy a seguir aguantando hasta que me maten y voy que chuto, y bueno chavales hablando un poco acerca del tema de suscriptores que mucha gente, bueno, me quiere agregar y yo ya lo he dicho muchas veces que os puedo agregar pero os puedo agregar en esta cuenta de suscriptores entonces bueno, yo ahora mismo tengo la lista llena, se ve que al final lo de 2000 suscriptores era para la Play 4, yo leí una noticia y además era una noticia oficial de que iban a ampliar, incluso en los usuarios de PS3, los amigos, fijaos aquí por descuidarme un poquito me mataron, pero bueno, no pasa nada aún así, es muy buena la partida que espero que recibáis con un like y sigáis viendo el vídeo, por supuesto entonces, yo pensaba que era una noticia realmente valida y se ve que, bueno, todavía no lo han hecho quizás, yo que sé, si en la Play 4 tenemos 2000 amigos, que es lo que han dicho que van a hacer supuestamente esa misma cuenta que tenemos en la Play 4 es la que vamos a tener en la Play 3, por lo tanto deberíamos de tener de poder jugar perfectamente con 2000 amigos bueno, jugar, tener a 2000 amigos agregados vosotros me entendéis pero bueno, se ve que de momento no está así que solo puedo tener a 100 ya he borrado muchos amigos he borrado amigos que tenía con la cuenta de Porirori para poder agregar más ahí he borrado a gente que era muy inactiva que llevaba semanas y meses sin jugar también los he borrado también entonces, bueno, he abierto el espacio para muchos de vosotros y a otros sé que he visto por lo menos que tenía como más de 30, 40, 50 peticiones más de amistad que no he podido agregar fijaos, aquí me cazan estos dos cochinos que Dios, es que me tenían estaba todo el rato ahí campeando y yo, mira, es que al final no aprenden y al final yo, por querer subir con el mania macho me matan es que, 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 que rabia me cago en... bueno y... y eso he tenido que borrar a gente entonces hay muchos que me habéis querido agregar y no he podido agregar porque es que no me, no me daba no me entraba ni me daba y yo, mira, es que tampoco aprendo otra vez ahí a matar es que, bueno es que, bueno, mira, mira, mira voy, los encuentro y les corto la cabeza a ellos y a sus, a sus animales y... no, a sus animales no que no han hecho nada pero bueno les cogía y les colgaba del, del cuello para toda su vida hasta que se mueran ahogados por favor, que asco me dan bueno que broma, que broma aquí todo se resuelve con la palabra y unos tiros en el caldo y poco más entonces eh... yo creo que incluso esperado, esperado ahora que estoy hablando de esos malditos gorrinos yo es que se ve que me estaba me cabreaban y creo que luego vuelvo a ir a por ellos al final pero bueno eso lo veréis más adelante si es que ocurre que creo que sí y... yo lo que voy a hacer es en unas semanas uy... es que me matan hasta donde no los veo es que me cabreo un montón en serio cuando me pasan estas cosas en este juego pero bueno eh... me... voy a... lo que voy a hacer es en unas semanas que es un mes voy a borrar a gente que esté más inactiva en el canal que quizás en la cuenta de Hobbit Trif incluso que ni siquiera les invite y no se me dan en mi... porque yo si os tengo agregados ahí es para jugar conmigo si os voy a invitar y no me... incluso no solo una vez sino dos, tres o cuatro veces que ya me ha pasado con algunos que estoy pensando ya borrar eh... y no venís a jugar es porque ¿para qué queréis que... que usted ha agregado? o sea no lo digo en plan mal pero es que hay gente teniendo más gente que quiera jugar pues lo único que puedo hacer es borraros a la gente que quiera jugar conmigo y agregar a los que realmente van a jugar conmigo porque para eso realmente tengo la cuenta para jugar y tener a gente que quiera jugar si no queréis jugar pues me miráis en YouTube y punto pero bueno lo digo con toda la buena intención del mundo ¿no? simplemente eso para los que tenga agregados pues ya lo sabéis y... y bueno ya sabéis a los que aún no os he podido agregar pues lo haré dentro de poco no os preocupéis pero bueno eh... aún así ya veis que la verdad es que con los suscriptores me lo pasé muy bien el otro día tengo tres gameplays este era uno de ellos el otro es una partida francotirador y el otro es una partidaza de bueno eh... éramos suscriptores o sea yo y suscriptores contra suscriptores pero... pero no... no es gente online o sea si veis el pedazo de puntuación que me hice digáis que no vale que eso es privada no sé qué si vale es privada y tal pero estoy jugando con gente que no se estaba dejando matar en absoluto si queréis miráis como se llaman en los marcadores cuando suba ese vídeo y es que no quiero decir la puntuación para que ya la veis pero es que miráis como se llaman esas personas y les preguntáis si es verdad que os habéis dejado porque en ningún momento sabéis o sea les dije ni dejados ni nada dijamos venga a muerte no sé qué quien toque o sea yo no siquiera tenía un equipo asignado yo le di asignación automática y con quien me ponía pues a muerte todo el mundo y ya está y no jugamos solo esa partida sino varias y otras no me salieron tan bien pero es así por eso la voy a subir así que bueno chavales aquí termina la puntuación un tercio y las bajas en todo por aquí recordad ese like 150 y...